Bueno, estamos aquí contribuyendo realmente a la reforestación de varios sectores del departamento del Valle. Nosotros como empresa MISOLAR hacemos partícipe de esto, pero esto no se hace solo, esto se hace contribuyendo y impactando positivamente el entorno de nuestro territorio. La arborización no es equivocada en los momentos especiales. El medio ambiente influye positivamente y más que todo la caracterización de los tipos de árboles en los cuales se siembra, pero esto se hace con esfuerzo, con sudor y teniendo también firmeza de una super barra en la cual la sepamos manejar. Tengamos criterio, seamos honestos y como empresa vinculémonos a la reforestación masiva en nuestros municipios. Haz parte de ella, tú eres el cambio, tú eres un líder y como líder demuestra lo que eres para tu departamento. Muchas gracias. Les hablo para ustedes el ingeniero ETOC, la empresa MISOLAR. No somos políticos, pero si esto lo hacemos sin pensar, solamente creyendo en nuestro entorno, en nuestra población y en nuestra sociedad, continuamos haciéndolo como empresa.